Mi nombre es Fernando Gómez Carvajal, soy fotógrafo, mi especialidad es la gastronomía. Mi primer trabajo de gastronomía fue una ruta a Puebla. A todos los lugares a los que llegábamos nos esperaban a comer, a beber y a hacer fotografía. Yo dije, de aquí soy, o sea, esto es lo mío, claro, o sea, entonces estaba yo feliz. Si la foto creo que es un oficio igual que la cocina, ¿no? Cualquiera puede llegar y hacer una fotografía, es una cuestión de práctica, ¿no? O sea, tú podrías hacer unos zapatos, no los haces porque hay gente que se dedica a hacer eso, ¿no? Pero es un oficio que aprendes y que practicas y demás. Pero bueno, se juntan las dos cosas y creo que hay que ser como muy precavido en una cocina, hay que tener mucho respeto por el espacio y hay que observar y observar y observar para ver cuál es el mejor punto para fotografiar un plato y ya. Lo dulce no tanto porque soy poco postrero, entonces no, o sea, me gustan más los platos fuertes y los platos salados. Las carnes son bien complicadas de fotografiar, pero eso me gusta mucho, ¿no? Hay cosas bien guapas, o sea, por ejemplo, el pulpo es muy guapo para las fotos porque es muy bonito. Las verduras son muy bonitas para fotografiar. Las sopas y esta onda de las caídas, pues se antoja y de eso me gusta, sí. Y hablando de gastronomía en general, me gusta mucho la gente como en campo, o sea, productores y la gente en acción y trabajando, yo soy poco paciente en la vida real. Para la fotografía soy muy paciente o me he vuelto muy paciente. Me gusta como esperar el momento y cuando tengo tiempo, o sea, puedo estar ahí como observándolo, observándolo, observándolo hasta que me dé lo que quiero. No soy del estilo de decirle, a ver, ahora voltea, y a ver, ahora vuelve a hacer esto, y a ver, y voltea con la pala, prefiero esperar. Eso lo disfruto mucho, sí. Y los platos, así, o sea, fotografiar un plato, me gusta, me gusta mucho.